Antes de iniciar te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Incendio maldito. Anónimo. Esto pasó cuando yo tenía 5 años de edad en la ciudad de Monterrey. Vivíamos con el abuelo de mi madre en una parte anexa de la casa. Una noche nos estábamos preparando para dormir. A la edad que yo tenía aún dormía en la cama con mis padres. Antes de acostarme mi mamá me pidió de favor que cerrara la puerta del patio y mi papá aprovechando que me dirigía hacia allá me pidió que apagara el foco también. Como el foco me quedaba primero lo apagué y después me dirigí a cerrar la puerta del patio que estaba a pocos pasos de ahí. Cuando estaba a punto de cerrarla veo un espeluznante hombre más o menos grande de edad. Tenía una bata de hospital y no tenía brazos ni piernas. Recuerdo muy bien que era calvo y por algún motivo me dio la impresión que ese hombre estaba quemado. Aún no sé por qué pensé eso. Recuerdo que sentí mucho miedo y corrí hacia el cuarto de mis padres muy asustada. Me metí debajo de las sábanas y no les dije nada quizá porque era muy pequeña y no entendía lo que había visto. Tres años después ya vivíamos en otro lugar. Los dos cuartos que rentaban mis padres en ese entonces tenían entrada y salida independiente. Igual que la casa de la señora que nos rentaba la casa. Ella era vecina de nosotros. También había un pasillo a un costado de la propiedad. Un día mi madre me pidió de favor que fuera a regresarle una taza de azúcar que días antes le había prestado. Era de noche cuando me dirigí a su casa. Toqué su puerta de enfrente pero nadie salía así que fui nuevamente por el pasillo para dirigirme hacia la puerta de atrás. Era oscuro pues no había luz ni focos. De pronto y de la nada comencé a sentir una extraña sensación. Una sensación como si alguien estuviera detrás mío. Era como un mal presentimiento. Aún así no hice caso y mientras me dirigía escuché una voz de un joven que me habló por mi nombre y me dijo, voltea. Al voltear veo al escalofriente ser que vi cuando tenía cinco años. Pegué un grito y me fui corriendo hacia mi casa. Cuando entré puse el seguro. Comencé a recordar lo que había visto hace unos años y fui rápidamente hacia donde estaba mi mamá. Ella se preocupó mucho al ver mi rostro pálido y los ojos rojos como si estuviera a punto de llorar. Le expliqué todo lo que había sucedido. La voz no me salía del miedo que tenía en ese momento. Al siguiente día fuimos a una iglesia para hablar con un sacerdote pero no nos fue de mucha ayuda. Pasaron unos meses y mi padre ya no vivía con nosotros y mi madre tuvo que conseguir un trabajo de noche para podernos cuidar en el día. Mi madre tenía la costumbre de dejarnos encerradas bajo llave a mí y a mi hermana de 12 años. Recuerdo que en una ocasión mi madre nos preguntó si nos dejaba con llave. Se me hizo muy extraño que preguntara porque por lo general simplemente nos encerraba. Nunca nos preguntaba. Le dijimos que no y prometimos no abrirle a nadie. Cuando mi madre se fue a trabajar le pusimos seguro a la puerta y ya tarde nos fuimos a dormir. Teníamos un regulador de luz ya que variaba el voltaje de la casa pero siempre lo teníamos que desconectar por las noches. Ese día no lo hicimos. Lo habíamos olvidado por completo. Yo soy de sueño muy pesado y recuerdo que esa noche comencé a oler a humo. Tanto que me despertó el olor y pensé que tal vez los vecinos estaban asando algo. Volví a dormir pero pronto escuché una voz a mi lado que decía, tu casa se está quemando. Inmediatamente abrí los ojos del miedo al escuchar esa escalofriante voz pero me impactó más al ver el regulador incendiándose. Me levanté asustada y desperté a mi hermana diciéndole que se estaba quemando algo. Éramos tan solo unas niñas y estábamos solas en la casa. Lo primero que se nos ocurrió fue echarle agua. No sabíamos que teníamos que desconectarlo primero. Al hacerlo, las llamas consumieron en segundos la casa. Gracias a Dios alcanzamos a salir. Los vecinos salieron y los bomberos llegaron. Mi madre llegó histérica de su trabajo, pensando lo peor. Si nos hubiera dejado encerradas, otra historia hubiera sido. Días después recordé la voz que me había despertado y me di cuenta que tal vez era la misma que me había advertido cuando caminaba por el pasillo. La voz joven de un hombre. Tal vez ese espíritu me seguía para cuidarme. El hombre que yo vi con bata de hospital cuando tenía cinco años y que volví a ver meses antes del incendio. Estaba quemado y pienso que tal vez iba por mí. Habríamos muerto quemadas de no ser por esa voz que nos salvó.